...de ti cuando te traigas Pero no creo sinceramente que te haga falta No seré yo que ir a tus pasos cuando te pierdas No seguiré quemando noches frente a tu puerta Ya no estaré para cargarte sobre mi espalda Pero no creo sinceramente que te haga falta Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Y sé que todo va a seguir, vamos sin nada Yo seguiré perdido entre aviones, entre casiones y carreteras En la distancia no serás tu parte incompleta Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Y sé que todo va a seguir como sin nada Mientras escribo sobre la arena la frase tonta de la semana Aunque no estés para leerla, me está falla Y es que yo quiera convertirme en un recuerdo Que la picadera viene con tranquilo Y sé que vas a estar contigo en todo momento Pero esta vez no quiero darte lo que no tengo Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Y sé que todo va a seguir como sin nada Yo seguiré perdido entre aviones, entre casiones y carreteras Y en la distancia no serás tu parte incompleta Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Y sé que todo va a seguir como sin nada Mientras escribo sobre la arena la frase tonta de la semana Aunque no se suele verla, me está callada Me está callada Y en la distancia no serás tu parte incompleta Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Y sé que todo va a seguir como sin nada Mientras escribo sobre la arena la frase tonta de la semana Aunque no estés para leerla, me está falla Ale tu vas como la tengo